o el lobo, vale no, eso no sucede no sé que me voy a tener que comer otra vez las bobes no, 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 no te pones nervioso no te agachas tampoco oh, no me ha dado vale, vale muy, muy interesante vale, entonces ahora estamos aquí tenemos ahí el enemigo fuerte tiene un nombre propio me lo indica eso huele a jefe intentamos darte esa espada tuya brilla demasiado cosa que no me gusta vale, veo que la espalda no me la vas a dar no me la vas a dar ese placer vale, vamos a probar con estos proyectiles creo que me va a caer mejor aunque sean caros en principio con magia creo que podría ser asequible lo que pasa es que las hojas esas que se lanzan en diferido van mucho más dentro de lo que pensaba eso de ahí correcto bueno, hay que acordarse que también tengo la opción de ir por las escaleras del tejado no, mira está ahí el portal del que saben las rocas no, mira, next try es demasiado rápido pero me gusta ¿qué haces agachado? hostia, que salta vale eso tampoco me convence hostia, no mierda ya suelo llegar lejos vale hostia, que si no se cojan las rocas, genial hostia, pensé que se rompería la cosa ahí y perdí las runas perfecto mientras que me resbala el dedo me lo mando a este y que el tío aguanta bastante con ese escudo está complicado todo otra opción que no estoy valorando era pasar de él completamente Más bien todo acá todo año todo 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 ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Que me fue buena pasta! ¡Hostia! ¡Muy bien! ¡No! ¡He me cogido! Uff, se me dejo otra vez así, vendido, eh Mierda, hostia que no puedo tirar, ¿no? ¿Por qué me voy a salir de esto? ¿Por qué me voy a salir de esto? Joder Uhhh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué coñazo el Invasor este! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Mejor! ¡Suscríbete al canal! nada, me voy a dejar hacer nada así que nada nada, me calmes ahí hola hola no puedo no puedo venga mi papá no te puede coger cielo vale me has matado Margar no, tú no puedes jugar ya, estaba intentando matar a este y dejarlo chiqui ¿qué tal la mañana? chiqui ¿no viste ya mucho Mickey? no 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 le des a los botones vale sí claro, ahí, ahí sí, sí, mira, este es para saltar, ¿ves? mira mira, quieres ver una bola gigante uy, qué tos mira una bola gigante hola hola, qué grande hola qué grande no puedes jugar con el teclado no puedes jugar con el teclado tampoco sí, sí ¿quieres ver Mickey? sí sí, a ver un momento este ¿te vale aquí? ¿te vale aquí? a ver a ver, a ver vamos a ver ah, si estoy aquí vale este este ¿así? no, pero hazte lejos, ¿vale? recoge los juguetes, Margaron recoge los juguetes te ponen un poco de dibujos, mamá y luego voy, ¿vale? bueno venga, venga que ya casi lo tenemos a ver mierda tengo que dar estas cacharras ouch utiliza los obstáculos muy bien, tío esto me cago me cago deberías quedarte pronto ostras paredes ostras ostras es rapidísimo eso rapidísimo y lo tira por su izquierda pues no tengo claro como derrotarle en esa segunda fase si me saca eso tan rápido que mal rollo que mal rollo, que mal rollo bueno, el vídeo se está alargando mucho más de lo esperado voy a ver si cae en esta o si me falta muy poco en esta o si me falta muy poco en esta y si no pues bajón si no lo dejo aquí y sigo otro día de hecho para otro día lo que no es el aire no puedo dejarlo no puedo dejarlo no puedo dejarlo no puedo dejarlo para más adelante si claro el tipo me pille y me hace la puñalada trapera que es una cosa que podría intentar hacer yo también colocando aquí la daga pero entonces me quedo vendadísimo sin el escudo es un experimento raro este pero vamos a probar esto a su vez debería haberme... ah no, me lo cambié ahí esto me baja el peso y con menos peso podría subir hasta bueno vamos a probar sí me pica la curiosidad mucho la verdad me lo rompí me lo rompí ahora ahora que me fijo mierda no te haga este hombre no te haga este hombre ahí tenia que haber intentado follarme pero bueno viendo que la otra vez me le colé si me están tomando parecido por cierto ouch waa que poco cuanto hay vale no se curó mierda ahora sí que es pues mierda bien no tiene fras no uff 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 buena lía ay cabrón uff 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 me estás poniendo grande no uff una vez se nota en el de eso en algún momento hay que tener cara no hostia vallad 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 no Faltó tan poco Venga, me intento un poco más Y si después veo que no Que no sale Lo que hago es recortar el vídeo Y pegarlo, y al carallo Faltaba tan poco La antorcha cuando me ha quitado el peso Da igual Peso 1.5 Vale, me lo pone Y esto Peso 2 Ah, pues han pesado bastante O sea que sin esto Ya me podría subir un poco Lo que voy a subir a hacer Vamos a hacer Bueno, vamos a probar Bueno, vamos a probar Vale, vamos a dar Bueno, vamos a probar Bueno, vamos a probar Dice, ¿por qué no le doy piado? Vamos, vamos a probar Debe tener dos pociones, así que esa me viene fatal. Pero... ¡Uff! ¿Qué falta tiene, coño? ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Mierda! 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 ¡No, no, no! Uff, liada ahora Liada máxima Como me tira en magia, la lié Nooo Mierda Que poco faltó Que poco faltó Que poco faltó, por dios Que poco faltó Mierda Mierda ya ha cambiado mierda mierda no ahora eso voy a tener que tomar ahora esto no no uff nada nada uff ah ah porque no no bebe vale ya no bebe y esto tampoco me esta convenciono mucho asi que vuelta al otro vale bueno pues vamos a ver vamos ah 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 que se lo dejo lo dejo lo dejo lo dejo ah 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 ah